Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este canal de YouTube, donde pasa un poco de todo. Platicamos sobre películas, videojuegos, filosofía, noticias, en fin, un poquito de todo. Pero hoy tengo el gusto de estar con dos de mis personas favoritas de toda España. Y lo digo sinceramente, dos de mis grandes maestros, aunque ustedes no lo sepan, lo son. Les he aprendido bastante. Me considero una persona muy afortunada de haber nacido en un momento histórico donde uno puede meterse a una plataforma gratis donde la gente hace bailecitos y encontrar profesores de filosofía que no cobran por sus lecciones. Entonces, de mi parte, les dejo primero un agradecimiento, una muy solemne apología a los errores del pasado y una oportunidad de reivindicación en conversaciones como estas. No sé si ustedes ya se conocían. No me sé bien la historia. Sí. Hace años yo invité a Ernesto a un curso que hacíamos en la Fundación de Investigaciones Marxistas sobre materialismo filosófico marxista. La sesión inaugural del curso 2015-2016, que ha corrido ya tiempo, la dio él. No, fue el 16. Ah, ya empezó la pelea. Bueno, pues fue… Ya sacaron. Pero los españoles empezaron a pelear ya por las fechas. Es que los cursos se hicieron dos cursos seguidos. Estaba confundiendo un curso con otro. Pero sí, es cierto que tú diste… Lo gracioso y lo interesante es que fue una conferencia que di nada más regresarme de México. Yo vine a México en febrero-marzo del 2017, que estuve dando lo que llamé una gira filosófica por aquí. Estuve en 11 ciudades, di un chorrocientas conferencias y también entrevisté a un montón de gente, a Dussel, entrevisté a Elena Lesper, entrevisté a un montón de filósofos aquí en México, en la propia Ciudad de México. Y según volví, a lo mejor volví un lunes y el miércoles tuve la charla con Santi, que además lo hicimos sobre la vuelta del revés de Marx. Claro. Yo lo titulé La vuelta del revés de Engels, que era una reflexión sobre el papel de Engels. A Engels siempre se le ha criticado mucho por su malversación de los últimos tomos del Capital. Y yo quería reivindicar un poco la figura de Engels, que me parece que es un autor, bueno, que siempre ha sido muy desdeñado, etcétera, pero para el pensamiento dialéctico y las tres leyes que él crea de lo que considera el pensamiento dialéctico, me parece que es recuperable o por lo menos interesante. Y tiene que ver con lo que querías plantear en el día de hoy. Claro, con lo que quiero platicar el día de hoy. Aunque digo, ya entrando en materia, lo que me gustaría que hiciéramos también para la gente que está viendo este vídeo, que a lo mejor no va a entender tanto el contexto, no sé quién de ustedes dos quisiera plantear el tema central. Porque lo que quisiera platicar con ustedes, la pregunta tal cual que me gustaría contestar es ¿en qué momento Gustavo Bueno dejó de ser marxista? Si es que lo fue, si es que nunca lo dejó de ser. O sea, estoy abierto completamente a escuchar su historia. Pero para ello vamos a tener que contextualizar un poquito a la gente. Entonces no sé quién se quiera aventar el resumen de qué relación tiene la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno como una continuidad de la tradición del materialismo dialéctico. Y después, el trabajo que hace Gustavo Bueno. ¿Y en qué momento después en su historia cambia esa postura o se reedita ese trabajo? A ver, para responder a esa pregunta que es muy compleja, primero habría que formular una pregunta previa, que es ¿qué es ser marxista? Bueno, dale, ok. ¿Por qué? Porque si no definimos qué entendemos por marxismo, no podemos ver qué relación puede tener bueno con la filosofía de Marx, en expresión de Marzford. Si partimos de Lenin, por ejemplo, lo que dice en el Estado y la Revolución, marxista es todo aquel que defienda la dictadura del proletariado como periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Y entendido desde la perspectiva de Marx como primera fase del comunismo siempre y cuando lleve a él la crítica del programa de Gota. ¿Ha defendido en algún momento Gustavo Bueno la dictadura del proletariado explícitamente en textos que haya escrito en su vida? No. Pero tampoco la desdeña, tampoco la niega. Lo que ocurre es que la relación que tiene la construcción histórico-biográfica, porque yo creo que hay que verla de esa manera, del materialismo filosófico con respecto al marxismo es tremendamente compleja. ¿Por qué para mí es tremendamente compleja? Porque cabrían múltiples respuestas a esa pregunta. A ver. Se podría responder que nunca fue Marx... Tenemos 55 minutos para responder. Ya, pero voy a ser telegráfico. Se puede responder diciendo, uno, nunca fue marxista, la tesis de Andrés González y Javier Bermejo, o se puede responder que sí, fue marxista, mucho más marxista que incluso lo que él hubiera querido, o incluso su escuela. Y aquí la clave es la cuestión de la vuelta del revés de Marx, la propuesta de la vuelta del revés de Marx, a la cual yo traté un libro anterior. ¿Qué es lo que pasa con esa propuesta de vuelta del revés? Bueno, cuando se aproximan finales de los años 80, principios de los 90, pues está preparando una obra que solo publica una vez que cae la ley soviética, que es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, donde supuestamente él hace una especie de ajuste de cuentas con el materialismo dialéctico. Ajuste de cuentas que en el fondo ya había hecho desde el inicio de su obra, sobre todo con ensayos materialistas. Que ensayos materialistas lo planea como una obra de ontología general y especial que contesta al diamante soviético. Porque él ve que el diamante soviético es una escolástica excesivamente metafísica y monista, y él quiere plantear una filosofía académica materialista pluralista. Y de ahí pues que tome el principio de simploque de Platón en el sofista, etc. Lo que pasa es que con los años, después de la caída de la Unión Soviética, y la caída de la Unión Soviética, bueno, la sufrió muy intensamente, no es el único al que le ocurrió, pero en bueno le afectó mucho a la hora de discurrir luego su sistema filosófico, aunque nunca criticó a la Unión Soviética mientras ésta existió, y tampoco hizo una enmienda a la totalidad de la experiencia de la izquierda comunista realmente. Lo que ocurre es que en esa propuesta de vuelta al revés de Marx que empieza a pergeñarla en los 70, luego, desde su propia obra y también desde su propia acción en la Fundación Gustavo Bueno y luego muchos de sus seguidores, incluido su hijo, se ha ido interpretando o estructurando esa idea de vuelta al revés de Marx como una posición ya directamente antimarxista. Claro. La cuestión es que la hipótesis que yo sostengo es que todos los elementos en los cuales Bueno plantea que hay que volverle a Marx del revés, de la misma manera en que Marx volvió del revés a Hegel, porque lo que le interesaba, a mi juicio, lo que ve Marx, y con esto voy terminando, con respecto a Hegel, es que la dialéctica tiene un potencial ontológico, filosófico y también transformador político muy fuerte y lo que hay que hacer es purgarle de metafísica y de idealismo. O sea, partir de la materia. Claro, la cuestión es que Bueno ve lo mismo en Marx y dice hay que purgar a Marx de sus rescoldos de idealismo alemán. Claro, que ¿a dónde lleva eso? Pues una gente que decía, no, es que te lleva de nuevo a Hegel y Bueno siempre había negado eso. Lo que ocurre es que todos los aspectos en los que Bueno dice que hay que darle la vuelta al revés a Marx, la relación base-superestructura, la relación socialismo-comunismo, la cuestión desde si el marxismo es monista o pluralista, la cuestión de la idea de alienación, incluso la cuestión de la lucha de clases o la cuestión del origen de la propiedad privada respecto del origen del Estado, todo eso, y esto, si lees detenidamente a Marx o a Engels incluso, ¿te das cuenta? Es que son los propios autores que inician el materialismo histórico los que se dan la vuelta al revés a mí sí mismos. Ellos sí mismos. En ejercicio, aunque no en representación, porque mucho Gustavo Buenista, prefiero llamarlos así, entiende, es que me parece el término más adecuado, más que Buenista que es otra cosa, entienden que eso que tú dices no lleva a que Marx desarrolle el materialismo filosófico, no estamos diciendo eso, aunque el primero en utilizar el término materialismo filosófico es Stalin. En varios manuales y en varios escritos suyos hablaba ya de ese término, materialismo filosófico. Y antes Robert Boyle, en el siglo XVII. La cuestión importante es que esa vuelta al revés que Buenno propone ya está desarrollándose, no con los términos que utiliza Buenno, pero ya están dando. El otro día hablábamos, por ejemplo, la dialéctica de clases, estados e imperios, que en el fondo dice, bueno, en su texto del año 99, dialéctica de clases y estados, son dos momentos de una misma dialéctica, no se subordina una a la otra. Al final acaban subordinando la de clases a la de estados porque lo que importa es la autaxia, el término aristotélico del buen orden social, que en el fondo es la medida más aséptica para medir el éxito de una sociedad, cuánto dura en el tiempo. Pero es que la cuestión es que esa dialéctica de estados y de imperios está ya entretejida con la de clases en Marx, en el Capital, en el Manifiesto Comunista se ve, en el texto de Lenin del imperialismo fase superior del capitalismo y en Trotsky incluso. Bueno, en Stalin hay un texto fantástico que se llama La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos que está ya incluso pergeñando la Guerra Fría y donde dice que la plataforma sobre la cual el proletariado se tiene que asentar para hacer una revolución exitosa y dar el paso a otro modo de producción tiene que ser una plataforma geopolítica amplia, imperial, en el término de bueno. Pues en Trotsky tienes el desarrollo desigual y combinado, que es, el desarrollo desigual es dialéctica de clases y el desarrollo combinado es dialéctica de estados. Luego, podemos luego, para no alargarme, para que hable Ernesto, profundizar en más cuestiones, pero no hay tal vuelta del revés y precisamente en esa idea de que no hay tal vuelta del revés es donde uno puede adoptar partiendo del marxismo elementos del materialismo filosófico para adoptarlos y desarrollar incluso una corriente marxista distinta, incluso más potente de las que pueda haber. Sí, yo creo que lo fundamental es debatir qué entendemos por marxismo y esto se define al final geopolíticamente, efectivamente, Lenin, qué definición iba a ofrecer de marxismo sino el apoyo al proyecto político que él había vinculado a Marx. Sin embargo, claro, no es lo mismo el marxismo en las democracias occidentales o en los estados consolidados que se reconocen como naciones históricas en Europa occidental y hay un libro mítico de Anderson que teoriza muy bien sobre esto ve cómo la primera y la segunda generación de marxistas después de Engels son principalmente economistas o son militantes, son políticos, es gente que funda partidos, que monta revoluciones, que organiza huelgas y a partir de una determinada generación de repente tienes escritores, tienes filósofos, tienes académicos y tienes gente de lo que luego se ha llamado el marxismo cultural. Entonces tienes un marxismo oriental de gente vinculada a partidos comunistas donde casi el marxismo es apoyar efectivamente la dictadura del proletariado y de repente tienes un marxismo occidental donde es otra cosa, es una crítica de la cultura, del consumismo, una crítica del concepto como libertad, liberalismo, el marxismo es un apoyo a la izquierda frente a la idea de Lenin y de Marx de que al fin y al cabo el comunismo es una superación de la dialéctica burguesa entre la izquierda y la derecha, etc. Entonces, ¿qué es el marxismo en España? Este es un tema que ha estudiado Santiago en su libro y que a mí me parece muy sugerente a partir del texto de Anderson. Anderson se pregunta cómo puede ser posible que en España hubiera un movimiento de masas probablemente más importante en Europa Occidental con el campesinado, la revuelta de octubre, etc. Y sin embargo no hubiera intelectuales marxistas a la altura de lo que estaba sucediendo. Dice, ¿quién podría ser el equivalente a un Lukács o a un Gramsci en España? Dice, Unamuno. A mí cuando dice Unamuno, porque Unamuno fue el primer catedrático español en apoyar el Partido Socialista y era uno de los pocos que firmaba sus propios artículos con su nombre en las revistas oficiales del PSOE, cuando el PSOE era de ideología marxista-leninista y estaba apoyando la Revolución de Octubre. Y es muy interesante darse cuenta de que existe una tradición si no de marxismo, de materialismo... ¿Dialéctico? No sé, hasta con una dialéctica extraña que no es una dialéctica objetiva sino que es con una concepción de la polémica, del ensayismo como polemismo, casi como una especie de quijotismo. Un día, una dialéctica que está más próxima al Quijote y a la ironía y locura efectivamente y de heroísmo que otra cosa. Ha hablado, Santiago, de cómo la dialéctica de clases y la dialéctica de estados ya estaba en el trotskismo y en España si hubo un marxismo que tuvo un reconocimiento a nivel internacional y que todavía se sigue leyendo con cierto provecho a día de hoy es el marxismo trotskista. Gente como André Unín, etcétera, que también trató el asunto de la cuestión nacional, apoyando más bien las tesis secesionistas, nacionalistas, catalanas, etcétera. Y después hay el corte fundamental, es el corte al final de la guerra civil. Porque en España sí que es cierto que se podría haber tomado, igual que sucedió en Italia, la base de un cierto idealismo o una cierta herencia del pensamiento alemán, igual que en Italia se tomó a Croce y se tomó esa tradición idealista sobre la que luego trabaja Gramsci, en España podría haber pasado lo mismo con Unamuno y con Ortega. Pero la herencia de Ortega es una herencia fascista principalmente, lo hemos mencionado antes, como el liberalismo cuando va a amenazar los derechos de propiedad se vuelve fascista. Y los herederos izquierdistas de Ortega y de la tradición heidegueriana, existencialista o fenomenológica recalaron en México. Entonces, los discípulos de izquierdas de Ortega, Gaos, Zazambrano, con todas las diferencias que hay entre ellos y luego la orientación que cada uno siguió políticamente, etcétera, recalaron principalmente en Hispanoamérica y muy señaladamente en México. Y en España se tiene que reconstruir desde cero el marxismo durante la época de la dictadura de Franco a partir de los desengañados del farangismo. Es de donde viene al fin y al cabo Gustavo Bueno y donde viene también su adversario intelectual en sus primeros textos que es Sacristán. Manuel Sacristán que crea toda una, que tiene una herencia en España increíble y que ahí si uno se pone a ver la mayor parte de los marxistas más interesantes o sólidos que se toman en serio porvienen de Manuel Sacristán. Manuel Sacristán se convierte en España en el introductor de la lógica formal. Hay un caso célebre de cómo no le entregan una cátedra en Valencia porque está mañada, etcétera. Se la entregan al que se oponía a él cuando en realidad era prácticamente el único que sabía de lógica formal en España. Entonces, digamos que la polémica Gustavo Bueno Sacristán sobre la definición de la filosofía y la relación que tiene la filosofía con la academia y con la universidad marca de alguna forma la pauta de dos tipos de marxismo que ha habido también a nivel internacional. Está por un lado el marxismo se quiere dialéctico, es un marxismo que tiene un compromiso político que sí que se siente más o menos identificado o asociado con una cierta tradición revolucionaria y con un cierto pensamiento riguroso, sistemático o qué y un marxismo analítico que va más, que quiere más bien vincularse con una serie de herramientas formales con un pensamiento moderno científico de corte anglosajón y esas son las dos líneas que se mantienen hasta los años 70, 80, etc. Algo curiosísimo en el caso de ambos de Manuel Sacristán y de Gustavo Bueno fue la inopia política la que estuvieron durante los años 70 es decir, cuando el país se transforma durante la transición de la dictadura a la democracia Manuel Sacristán está deprimido por mayo del 68 porque considera que perdió una gran oportunidad que no es el francés sino el checoslovaco que la Unión Soviética digamos perdió la oportunidad de construir un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia mientras que Gustavo Bueno está obsesionado con la triadalcera categorial que al final él mismo consideró que era su gran contribución filosófica él siempre puso en el centro de su sistema la nosología entretejida con la ontología pero entendiendo que la ciencia no solamente conoce el mundo sino que lo transforma y lo crea entonces hay un tema muy interesante y digamos de ver qué es el marxismo o qué es el marxismo en España cuando estamos hablando de que la izquierda de herencia marxista durante los años 30-80 queda en mantillas o está hablando de otras cosas Sacristán se rehabilita en la lucha contra la OTAN y muere a mediados de los años 80 Gustavo Bueno continúa y se reengancha a escribir sobre temas de política porque hasta entonces había sido sobre todo invitado a la televisión como ateo o sea él ha reivindicado como ateo y ha llevado como un ateo esencial y es a partir de los años 90 que empieza a publicar sus textos de orientación dejando por supuesto el texto de economía previo de los años 70 empieza a publicar unos textos de filosofía política donde empieza a sentar sus tesis sobre la dialéctica de estados la dialéctica de imperios etcétera y la línea que se deriva y que se mantiene más o menos en la fundación Gustavo Bueno actual es que una vez disuelta la Unión Soviética a lo máximo que uno se puede agarrar es a la plataforma hispánica hay unos textos muy célebres en el mito de la izquierda unos pasajes finales donde se habla de la séptima era la séptima ¿no? la séptima la séptima generación de izquierdas la izquierda definida que estaría por construir sí que es la que sigue de hecho en el famoso debate con Manuel Fraijo José Antonio Marina del año 2003 le pregunta a Fernando Sánchez Dragó ¿habrá una séptima izquierda? dice bueno es probable pero seguramente hasta dentro de 50 o 60 años está calculando mediados de este siglo XXI no se organizará políticamente esa nueva generación de izquierda políticamente definida ¿qué es la hispánica? podría ser hispánica o iberófona en cierto sentido quisiera si no ha terminado decidir en tres cosas que ha dicho Ernesto me parecen muy interesantes primero lo ha señalado de Soslayo pero es cierto que en la filosofía española e incluso en la literatura española Juan Bautista Fontes Ortega existe en esto mucho y Midal Peña que son discípulos de Bueno Ambos cada uno ha derivado por lo suyo puedes encontrarte una cierta tradición de pensamiento materialista muy acendrada muy fuerte en el Quijote por ejemplo en la Escuela de Salamanca también en Francisco de Vitoria un materialismo que evidentemente es premarxista pero que aunque está trufado de ideas religiosas católicas etcétera a nivel político se nota mucho incluso en muchas definiciones de materia ontológicas son muy materialistas y eso me parece que como línea de investigación es muy interesante de profundizar en ella y luego eso como influye luego en Hispanoamérica en otros pensadores incluso en la literatura hispanoamericana en español luego en segundo lugar lo de Manuel Sacristán y Gustavo Bueno ambos vienen del filojonsismo o filofalangismo que para que nos entendamos sería la vertiente más izquierdista del fascismo español representada por Ramiro Ledesma Ramos Onésimo Redondo etcétera ¿qué ocurre? que ambos se desligan muy pronto de aquello Bueno incluso lo explica en el libro una entrevista clase de Santos Campos Leza él dice que en el momento en que cae el régimen nazi con la segunda guerra mundial bueno tenía 21 años fue en 1945 dice ya esto él es siempre muy actualista y dice esto ya no tiene ningún sentido defenderlo se acabó durante un tiempo pues está ahí dando tumbos por una suerte de volterianismo ilustrado russoniano y es muy tardíamente en los años 60 cuando él se introduce en el marxismo en los textos de Marx lo que pasa es que Manuel Sacristán que tiene una trayectoria parecida cuando ellos escriben realmente es una falsa polémica es una falsa polémica están de acuerdo están de acuerdo en el fondo o sea Sacristán escribe en lugar de la filosofía en los estudios superiores y el mismo año aunque se publica dos años después escribe bueno el papel de la filosofía en el papel de la filosofía en el conjunto del saber pero es que ambos están en la misma posición aunque parezca que están enfrentados que es una posición en la cual hay una postureo hay un postureo de la filosofía como saber sustantivo que realmente tiene poco sentido que se desarrolle en el mundo académico formal pero es que luego también eso explica ciertas derivaciones ideológicas a mi juicio nihilistas e incluso gnósticas del propio materialismo de bueno ¿por qué digo esto? porque vamos a conectar ese texto con otros esto lo estaba yo pensando en el avión cuando venía para acá hay que dar un salto a cuando publica la metafísica presocrática que es un intento el primer intento que tiene bueno de reconstruir desde su materialismo toda la historia de la filosofía y lo primero que hace es la metafísica presocrática que es un libro muy interesante donde afirma que el materialismo del futuro primero en ensayos materialistas dice que tiene que partir de la idea de producción a nivel ontológico de Marx pero luego en la metafísica presocrática dice que tiene que partir de Kant ojo que de Kant puede partir tanto una posición idealista como materialista no pasa nada pero cuidado hay un enfrentamiento político evidente entre muchas tesis de Marx con las de Kant yo por ejemplo discrepo con Carlos Fernández Liria cuando él quiere casar el marxismo con la ilustración porque después de que Marx publicara la cuestión judía hay una crítica enorme a la propia ideología de la ilustración incluso en la ideología alemana la crítica a los jóvenes hegelianos es una crítica a las ideas ilustradas que además es un ajuste de cuentas de Marx y de Engels con su pasado más proclive a los pensamientos ilustrados y por eso la interpretación de Marx en la filosofía del capital es muy interesante porque rompe con esa ilustración pero luego después de eso que luego hay que ver porque bueno construye su materialismo también contra Kant pero partiendo de la misma posición de Kant y al final se encuentran se encuentran curiosamente al final de la vida de bueno contra Marx pero con esa relación complicada que tiene bueno con Marx luego hay que dar un salto al año 96 que es el libro ¿qué es la filosofía? ¿qué defiende bueno en qué es la filosofía? que la filosofía crítica no está en la universidad aquí se conecta con lo que decía en el papel de la filosofía en el conjunto del saber sino que está en los institutos de bachillerato donde la acción crítica del profesor de instituto al hablar y al enseñar al cuerpo de la nación más democrático porque no todos los chicos que están estudiando en el instituto van a ir a la universidad pues pueden aprender más sobre pensamiento crítico y entonces es necesario conformar una suerte de minoría despierta en temas filosóficos y científicos que estén al tanto de todo pero ya hay un reduccionismo de la acción transformadora de la realidad de la filosofía que curiosamente ocurre y se publica cinco años después de la caída de la URSS pero es que para más Ingrid luego hay otro texto donde se reduce más es un artículo de Cato Oblepas que ha pasado muy desapercibido que se llama el porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas donde al final del artículo dice que la acción crítica de la filosofía ya no estaría ni siquiera en el cuerpo de profesores de instituto de bachillerato de filosofía sino en instituciones antes privadas que públicas que desde una situación minoritaria ejerzan la crítica y dices vale la fundación Gustavo Bueno que es el lugar donde tú has quedado después de que te jubilaras de la universidad y no te dieran el puesto de mérito y luego vamos a otro salto que es el ego trascendental tanto el artículo del basilisco como el libro que son prácticamente iguales es un libro fantástico con un desarrollo muy interesante sobre la idea de ego trascendental que la formula por primera vez Kant pero en la historia de la filosofía a mí me parecen muy provechosos las conexiones que hace bueno entre la idea de ego trascendental con el demiurgo platónico y con el sujeto de la praxis marxista de hecho el sujeto de la praxis marxista transforma el mundo que es la ontología especial y proyecta la idea de comunismo como una idea crítico-negativa que permite realizar la práctica socialista y el comunismo actúa como una idea ontológica es la tesis de Andrés González partiendo de Marzo incluso que me parece muy potente pero es que las conclusiones del libro son absolutamente deprimentes porque dice ¿qué es el ego trascendental? es el ego que hace el mapamundi filosófico de la realidad ¿y qué hace hacer una cartografía del mundo? nada o sea a nivel político no es nada es como el mapamundi de tamaño natural que hacía Borges que era mayor que el reino claro y que evidentemente por su tamaño no servía para nada no te podías orientar por el mundo la idea de cartografía filosófica es muy interesante y muy potente pero no predice no diagnostica no el tema es que conectado con los otros textos que he dicho al final para mí la conclusión es que el ego trascendental es la fundación Gustavo Bueno y de ahí que haya una absoluta y completa necesidad práctica de mantener esa fundación para que ejerza el mapamundi de las ideas pero otra cosa es pensar que el mapamundi de las ideas que hace la fundación sea correcto a mi juicio muchísimas cosas en absoluto porque ni siquiera tiene una línea de investigación clara porque ahí cada uno va por su línea pelean entre ellos Gustavo se divierte come pipas mientras se pegan y luego cuando a uno ya no le sirve le expulsa del chiringuito entonces cada vez hay una mayor reducción de potencia política filosófica del materialismo de Bueno y que lo único que le queda es asirse a las fuerzas políticas que puedan mantener a nivel de subvención a la fundación que no son el Partido Popular o en su caso Vox que por cierto Gustavo Bueno Sánchez el hijo de Bueno estuvo a punto de entrar en Vox y no lo hizo por presiones de su hermana esto lo digo abiertamente aunque mucha gente no lo sabe pero fue la hermana que dijo como entres en Vox se acabó se acabó todo porque evidentemente ya ahí hay una hay una dirección clara entonces la deriva del materialismo filosófico en gran medida está orientada por el propio Bueno en sus obras en vida y que lleva a que sea una filosofía que es gnóstica en el fondo y el gnosticismo busca una implantación política oblicua pero no directa a través del poder como el marxismo y que ocurre con esto ya concluyo pues que es curioso que el materialismo filosófico acabe derivando al gnosticismo si es que no estuvo siempre en esa orientación que habría que discutirlo cuando el propio Bueno en que es la filosofía define al gnosticismo como el error filosófico por excelencia es que le falta un imperio de referencia porque durante mucho tiempo fue la Unión Soviética y luego pues se hablaba siempre de la plataforma hispánica pero era más un desideratum que otra cosa y durante muchos años estuvo jugando la doble baza de por un lado apoyar intervenciones como la de Estados Unidos en Irak pero también siempre lanzando ciertos guiños a la posibilidad de que China se convirtiese en un imperio generador y muchas veces se quiso combatir la idea de intentar llevar a cabo la séptima generación de izquierdas agarrándose a la sexta esta izquierda asiática nos va a salvar de alguna forma del imperialismo yanqui pero bueno esto es una cosa que al final si te permites acotar es sintomático que a partir no sé si justo del año en que tú fuiste a dar la charla en la FIM la sección que en el Catoblepa se dedicaba a la República Popular China desaparece se deja de editar y ella el posicionamiento aunque critiquen el atlantismo de algunos dice ¿cuál es el único orden que hay? Estados Unidos pues eso es lo que hay que apoyarse y Vox es atlantismo puro y duro la cuestión es que ellos como son actualistas no hay un sustancialismo del actualismo tremendo es decir solo lo que existe es lo único real cualquier tipo de transformación social que pueda partir de un grupo minoritario que en el fondo es algo que es aceptado por cualquier doctrina filosófica la marxista por supuesto la tienen que diseñar o la tienen que yugular claro porque no tiene potencial real o sea no es un imperio no tiene fuerza quieren impedir que pueda tener potencial real porque incluso puede ser competencia porque eso es lo que hicieron con Izquierda Hispánica matarla antes de que se desarrollara se vuelve un trabajo casi de mapeo en lugar de tener cualquier potencial transformador al final la fundación Gustavo Bueno se dedica principalmente a construir congresos bajo la efeméride de las publicaciones de Gustavo Bueno como tiene un montón de libros puede constantemente ir haciendo congresos sobre los diversos textos de Bueno y a continuación pues insistir en esa línea de reivindicación de la hispanidad que tampoco tiene ningún compromiso político concreto que puede perfectamente situarse además críticamente respecto a los diversos gobiernos que se vayan presentando en España y en los últimos momentos un intento por así decir de ir completando el sistema filosófico por las partes que se hayan considerado marías o pudendas como es el caso de la estética donde más ha habido contribuciones en los últimos años si uno ve las incorporaciones recientes desde Vicente Chuliá Ecaíz Ruiz de Vergara todos están trabajando en la línea de la estética y digamos que la política y es la última fase el gnosticismo en la que también por cierto me sitúo yo al final yo he tenido muchos debates con ellos y yo no me considero ahora mismo más que un lector entusiasta de Gustavo Bueno y de algunos de ellos que me parecen valiosos incluido por supuesto Santiago y al final es cierto que tendemos a caer en un gnosticismo estetizante donde al final el arte aparece para muchos de ellos incluso como el reino de la revelación de la materia ontológico general o sea están en un nivel prácticamente de que se ve la cara de Dios en el arte esa es la crítica que les hace Luis Carlos Martín Jiménez y ellos que hacen para denigrar su posición llamarle marxista o sociologista cuando la posición de Marx con respecto a un montón de fenómenos de la realidad es ontológica realmente y si quieren aquí quiero conectar con la segunda parte de la conversación sinceramente no pensé que la primera parte iba a ser tan didáctica y tan histórica porque me parece que si es importante entender todos los contextos que está bien pero me voy a saltar un poquito voy a hacer un medio brinco cuántico de donde quería terminar con esto y me parece prudente que los dos empezaron como diciendo para hablar de esto hay que definir que es marxismo que entendemos por una postura marxista para ver cómo se reedita cómo se postura cómo se contrapone y demás que a fin de cuentas nosotros como latinoamericanos tenemos una gran fuente de origen de mucho de nuestro pensamiento en el trabajo filosófico español y esto es como tú mucho lo dijiste muchos de los de izquierda de Ortega y Gasset se acabaron viniendo para acá algunos se fueron a otros países pero en fin tenemos mucho en el origen de nuestro pensamiento no solo en el pensamiento europeo pero más específicamente por el vínculo del lenguaje con España entonces pues tenemos una relación que para mí el hablar en este sentido muy inocente de descolonizar me parece muy tonto o sea más bien me parece que si hay algo que construir a través del idioma que compartimos pues también implica algunas reivindicaciones históricas y una de ellas me parece que es poscurar la lectura hispánica del marxismo entonces para eso les quería preguntar o sea cuál es esta cuál es esta lectura histórica hispánica del marxismo hoy o sea qué vigencia tiene hacer este tipo de lectura histórica de marx desde el español hoy para nosotros como región lo que yo sostengo y Ernesto lo sabe porque lo publiqué en el marxismo la cuestión nacional española es que el problema es que nunca ha existido nunca ha existido en España un marxismo propio que partiendo de sus tradiciones y costumbres incluso de su propia de su historia filosófica y de ese materialismo que tanto en la filosofía y en la literatura se ven nunca se ha construido un marxismo propio como si ocurrió en Rusia a partir de Plejano Filenin como ocurrió en China como ocurrió incluso en Italia con Antonio Gramsci Togliatti etcétera Rodolfo Mondolfo y eso es un hándicap porque España ha tenido y tiene marxistas en campos específicos de muy alto nivel en economía política en antropología en sociología en filosofía pero un cuerpo doctrinal propio no ha existido nunca y eso evidentemente aquí repercute porque dices si no hay un cuerpo doctrinal propio con una antología una nociología una antropología filosófica una filosofía de la historia marxista escrita en español de la que yo pueda beber pues mal vamos entonces lo que nosotros proponemos por ejemplo en las vanguardias iberófonas es la construcción de un marxismo propio en español y en portugués porque además el portugués y el español son los únicos idiomas que 99% de similitud 89 no pero que tienen una cosa muy curiosa son los dos únicos idiomas a escala universal en las cuales las palabras ser y estar tienen importancia están presentes y ser y estar tienen unas concentraciones filosóficas las dos enormes ¿cuál es el problema? que nosotros apostamos por terminar ese proceso de fusión que bueno el propio bueno para entre la ontología la nociología y todo lo que está construyendo con las tesis de Marx a eso lo llamamos materialismo político que no es un nombre que nos hayamos inventado nosotros que viene incluso de la tradición filosófica italiana fíjate pero entendemos que te ahorras trabajo partiendo de bueno aunque luego tengas que leer cosas anteriores porque hay que seguir la línea que indica lo de Domenico Losurdo Domenico Losurdo decía que es un marxista italiano uno de los mejores un gran experto en Hegel además decía que el comunismo socialismo marxista solo han triunfado en los países donde han sido profundamente nacionales ¿en qué sentido dice él profundamente nacionales? pues que se han adaptado a la idiosincrasia cultural antropológica incluso de tradición doctrinal filosófica del país en cuestión y ahí donde lo ha conseguido ese movimiento revolucionario ha sido imbatible sea China sea Vietnam etcétera por eso hay mucha gente ortodoxa hoxaista o como quieras llamar del marxismo que no entiende cómo los chinos han podido conjuntar a Mao y a Marx y a Lenin con Confucio cuando precisamente ahí está el gran acierto por eso funcionó ahí está el gran acierto de los chinos que es una civilización de 1400 millones de hombres y que han podido conectar una doctrina que nace en Alemania en lo que todavía no era Alemania con las tradiciones propiamente chinas aquí hay unas tradiciones culturales y filosóficas donde se entremezcla lo hispanoluso-católico con lo amerindio y con lo africano que son tremendamente interesantes para a partir de ellas desarrollar algo propio como la misma historia la integración de la Virgen de Guadalupe pues algo tendremos que hacer que es la Virgen del Pilar de Zaragoza que te voy a plantear a lo mejor la pregunta un paso antes y te parece ¿hay necesidad de tal cosa como una reivindicación de una cultura marxista en España o ya no? no lo sé lo que sí que creo es que esa adaptación nacional del marxismo no puede tomar como referencia el jacobinismo centralista francés que es porque hay mucha de la izquierda antiprogre actual que tiene ese referente francés y que en el fondo está falseando está intentando homologar España-Francia que hicimos una guerra de independencia contra precisamente ese modelo pero bueno es un poco irónico y paradójico que al final yo creo que se aprende bastante más leyendo por ejemplo los austro-marxistas yo creo que el paralismo interesante a Gustavo siempre me preguntaba por esto durante la transición ¿cree usted que va a pasar con España algo parecido a Italia? y él afirmaba que España se parece más a Gran Bretaña en el sentido de que ha sido un imperio multinacional multietnico multicontinental etcétera que tiene que enfrentarse a una serie de desafíos parecidos a los que tiene pero en realidad junto con el imperio británico el otro imperio con el que podría equiparse España y que puede tomarse como el futuro distópico de España si no es capaz de contener las fuerzas secesionistas que tiene en su interior es el imperio austro-húngaro y los balcanes etcétera entonces el miedo es una balcanización de España bueno siempre se utiliza ese tipo de metáforas la balcanización de España el reino de Taifas y la famosa amenaza de Marcín Dómez Pelayo de que si se pierde el elemento continental atlántico y católico de España España volverá a esa fragmentación interna porque allí donde no hay un proyecto ulterior de expansión cultural y religiosa simplemente España cerrada dentro de la península se convierte en una especie de hervidero social yo ahí matizaría una cosa el marxismo a nivel de construcción del estado socialista de elevación del proletariado de la condición de clase nacional es centralista no todos los centralismos son necesariamente jacobinos en el sentido francés de la palabra los chinos son centralistas tienen regiones autónomas y regiones administrativas especiales que son paraísos fiscales hay que verle detalles a qué te refieres con jacobinismo pero una cuestión importante es que cuando Francia construye su jacobinismo el incipiente imperio colonial francés es muy minoritario habían perdido ya la Luisiana Haití se estaba independizando y ellos son antes nación que imperio mientras que España antes es imperio que nación la primera definición de nación española surge en el siglo XVI en una orden religiosa italiana y luego la idea de nación política surge con la constitución de Cádiz en 1812 pero la constitución de la nación española o de la mexicana o de la argentina donde viene el concepto del liberalismo también bueno pero es que el concepto del liberalismo ha dado más vueltas es lo que decíamos de la primera segunda y tercera si el marxismo es un embrollo no te digo nada del liberalismo pero la cuestión es que todas estas naciones que hablan español se han construido a partir de la descomposición de un imperio y entonces la escala a la que un marxismo en español se tiene que enfrentar no solo meramente nacional política que es la escala a la que se da al jacobinismo clásico sino que tiene que darse una escala geopolítica civilizatoria por eso se parece más entre comillas al imperio británico que es más depredador por las dimensiones o al ruso o al chino porque estamos hablando de una unidad civilizatoria y también porque hay otra cuestión importante y es que solo desde una unidad civilizatoria imperial se puede dar paso de un modo de producción a otro o de una transición necesitas el poder quiero decir yo en iberofonía y socialismo voy por esa línea es decir tú no puedes entender el modo de producción capitalista sin el imperio británico y sin el imperio estadounidense de manera más refinada ¿por qué? pues porque son imperios los que imponen los implantan efectivamente los modos de producción este es el eslabón que le falta a Luis Carlos para entender la importancia de lo que son los modos de producción con respecto a la dialéctica de imperios en la transición mercantilista que hay del mundo feudal al mundo capitalista no puedes entender esa transición sin Portugal y sin España sin el imperio español y sin el imperio portugués y particularmente cuando a través del Mare Clausum ambos cierran tres océanos durante 1580 a 1668 y tampoco puedes entender el feudalismo sin el imperio carolingio y el esclavismo no lo puedes entender si los imperios helénicos Alejandro Magno y por supuesto sin Roma entonces ¿cómo puedes acabar con el modo de producción capitalista e ir hacia otra transición sin derivar como diría Marzoa al nihilismo abstracto a la cual te lleva el postmodernismo o el anarcocapitalismo que es un postmodernismo de derechas diciéndolo mal y rápido reconocido por ellos claro reconocido por ellos mismos Miguel Ángel Sobastro dice que efectivamente él se siente muy próximo al postmodernismo ¿ah sí? o sea un postmodernismo claro la cuestión es que solo desde una escala civilizatoria grande intercontinental puedes dar carpetazo a un modo de producción y claro ahí la geopolítica juega un papel muy importante lo que pasa es que el marxismo tiene una tradición geopolítica que para muchos es muy desconocida y que es muy potente Wallerstein que algunos lo han criticado por ser postmoderno madre mía la teoría del sistema mundo es muy potente que parte del desarrollo desigual y combinado pero es que si te vas y tú como brasileño lo sabes te vas a los teóricos la dependencia de los años 60-70 Roy Mauro Marini Teotonio dos Santos o incluso o incluso antes de que se degenerara Fernando Enrique Cardoso tenía teorías muy interesantes sobre el tema de la dependencia del desarrollo y la cuestión es que el marxismo ha sido una corriente muy fuerte de hecho Elías Rabur es un gran desarrollista por supuesto entonces el marxismo ha aportado a esa escala ideas tremendamente potentes tremendamente interesantes si tú quieres construir un marxismo vamos a llamarlo liberófono potente tiene que tener esas connotaciones geopolíticas el desarrollar las fuerzas productivas nacionales del imperio y ahora con esta segunda guerra fría que hay entre China y Estados Unidos y con esto que está pasando en Ucrania con Rusia que es el tercer actor en discordia cuidado porque las posibilidades que se abren son muy potentes ¿qué creo yo que pasa? que esto al materialismo filosófico le está pillando fuera de juego exacto como si no tuviéramos nosotros la suficiente base teórica y filosófica para aprovechar el momento histórico donde hay una oportunidad de creer algo es que yo es que creo que es un poco a donde quería llevar esa conversación porque justo es este momento y tuvimos medio esta conversación empezamos esta conversación en off que es a ver parece que estamos llegando al fin de este mundo unipolar o por ejemplo pasamos de un momento de una inestabilidad constante a otro momento de una potencial nueva inestabilidad constante que es pues veníamos de una hegemonía donde Estados Unidos dominaba el mundo en grandes sentidos o por lo menos como era el centro hegemónico donde se ejercía la ideología capital y desde ahí pues permeaba y dominaba la manera como se entiende la realidad del mundo casi se volvió un realismo capitalista en un sentido Mark Fisher o sea es el modelo de realidad que tenemos el crecimiento de China pone en riesgo esto se fragiliza también porque Estados Unidos empieza a abrir muchos frentes de combate en un momento de inflación y pues en fin de vulnerabilidad lo que tú quieras lo cual parece que abrirá una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad histórica que creo que raramente se da pero la gente de la escuela de Oviedo mal llamada escuela de Oviedo ¿por qué digo que les pilla fuera de juego? hay que tener en cuenta que muchos de ellos vienen de la izquierda comunista de quinta generación con lo cual están en posición contraria a la sexta la izquierda asiática entonces entienden que China es capitalista y con la Unión Soviética se acabó el comunismo y no hay que defenderlo que es una posición de derrota del que sale derrotado en 1991 pero es que al mismo enamorada es su derrota pero es que al mismo tiempo yo creo que el actualismo que tienen a nivel político es contrario precisamente a la propia idea de ego trascendental conectada con el demílogo platónico con el sujeto de la praxis de Marx es un actualismo historicista porque de nuevo a lo que se dedican es a hacer historicismo del Congreso por la Libertad de la Cultura y entonces a hacer una revisión histórica donde se terminan dando la razón a sí mismos porque hay una forma de marxismo cultural centralista o nacionalista o de esta corriente que estamos aquí señalando que consiste en la crítica de la leyenda negra porque claro estamos hablando de todas las oportunidades que se ven a nivel político pero cuando uno va a lo concreto que se puede hacer porque no vas a montar un partido comunista panhispánico vamos a fundar aquí aquí vamos a reunirnos entre nosotros y vamos a montar un partido comunista panhispánico es un proyecto que suena realmente patético y ridículo como progressive international o sea donde está pues todo no sé pero los partidos son personas a escala nacional no a escala internacional ese fue el error de la Comintern pero si quieres a ver termina tu a lo que voy que al final existe a día de hoy el marxismo se ha terminado reduciendo a una suerte de marxismo cultural de comentar noticias de reaccionar a vídeos e incluso ver la geopolítica como si fuera una especie de videojuego entonces reaccionar a eso como si está reaccionando al Bloodborne o a lo que sea o a un videojuego de estrategia y de facto a lo máximo que se ha podido llegar de implantación política y de transformación de la conciencia y de reorientación incluso del voto y de la conciencia nacional si se quiere hablar en esos términos ha sido el combate a la leyenda negra que es una forma de marxismo cultural insisto de orientación hispana que intenta combatir las otras derivas si quiere indefinidas o degeneradas del marxismo hacia indigenismo hacia nacionalismo periféricos etcétera y yo sinceramente creo que ahí se está cayendo simplemente en invertir los términos de la valoración es decir se aceptan el marco de debate de la leyenda negra y simplemente lo que los británicos consideraban negativo que era la Inquisición de repente se va a rosificar y se va a decir que peor y es una especie de juego de Tomás donde la leyenda negra sostenía y ahí es donde se ve además un punto de afinidad con esta izquierda liberal también próxima a la alt-right que toma como elemento principal de polarización política actual la lucha entre globalistas y soberanistas y esta es una visión que han comprado los propios miembros de la Fundación Gustavo Bueno que hacen una crítica al globalismo y al mundialismo igual que la alt-right exactamente la misma con lo cual al final terminan en Hegel efectivamente terminan considerando que el Estado es la consumación última del espíritu objetivo y que ellos son el verdadero funcionariado del Estado ellos la Fundación Gustavo Bueno es el funcionariado que está al servicio el espíritu está actuando a través de ellos yo creo que hay que matizar porque por ejemplo en el libro de último de Daniel López él critica la propia idea de globalismo como algo efectivo él dice es que simplemente es una idea aureolar que tienen algunas gran burguesías de algunos estados que aspiran a convertirse en una oligarquía cosmopolita pero necesariamente tienen que apoyarse en poderes estatales para poder hacerlo ejemplo claro Elon Musk y sin la tecnología de la NASA no hubiera hecho absolutamente nada yo de todas maneras yo sí creo que es importante criticar la leyenda negra sin caer en la leyenda rosa pero yo creo que es más importante criticar algunas cuestiones centrales del propio materialismo filosófico que tienen que ver con el actualismo que me parece que niega la posibilidad de transformación a partir de grupos pequeños de un otro ejemplo ellos siempre dicen si la Unión Soviética Marx solo hubiera sido un economista alemán primero ya la consideración de reducir Marx al economista alemán pero es que yo invierto la frase digo es que sin Marx la Unión Soviética no hubiera sido lo que es ni la Unión Soviética ni la República Popular China al mismo tiempo hay que dejar hay que dejar de defender la idea que ellos tienen de que Marx era monista incluso partiendo de su doctrina de los tres géneros de materialidad la ley del valor de Marx tiene las tres dimensiones valor de uso M1 dimensión física valor de cambio M2 psicología valor M3 lógico abstracta con lo cual en Marx hay un pluralismo que esto también sirve para criticar a ciertos desarrollos del marxismo en muchas escuelas que han tendido a justo lo contrario es decir que aquí la crítica no es solo al materialismo filosófico es a otros marxismos que se han desarrollado en el mundo de habla hispana porque intentos de vuelta al revés de Marx ha habido muchos el de bueno es uno más pero es que y hay otros muchos ejemplos es decir la cuestión del socialismo y el comunismo y ver el comunismo como un final teleológico al que se va a llegar de signo anarquista si tú te lees la crítica del programa de Gota en ningún momento hay una teleología ahí Marx estaba diciendo que incluso puede haber se pregunta sobre la situación del Estado en mayúscula Estado en alemán o sea sociedad política en el futuro comunista claro o sea más bien la postura era que bajo el comunismo surgen nuevos modelos de organización política no desaparece la organización política la sociedad política no desaparece pero es que es más incluso el Estado lo que ocurriría partiendo de la crítica del programa de Gota a mi juicio es que dejaría de existir el Estado como un sistema de opresión de la clase burguesa sobre la proletaria ¿por qué? porque las dos clases supuestamente desaparecen porque mutuamente están en conflicto pero dependen una de otra el caso es que cuando han acusado a Marx de teleología ahí es donde se ve en esto estoy parcialmente de acuerdo con Ernesto una desconexión con la realidad práctica política incluso de los grupos pequeños porque a partir de los grupos pequeños se pueden desarrollar proyectos políticos mucho más grandes el gran ejemplo es el cristianismo ¿qué es lo que ocurre? que ellos ven teleología en los llamamientos de Marx y Engels en los textos a la unión de los trabajadores el futuro es nuestro a ver tú vas a hacer un movimiento político y no le vas a vender la derrota a tus tropas necesariamente tienes que hacer un panfleto y tienes que convencer a una gran masa de desposeídos para que se unan a ti a lo mejor ahora cuesta más porque la gente está más descreída después de la queda de la URSS pero que hubiera hecho China sin los farmers o sea sin los granjeros sin la masa rural si tú no ves si tú no puedes distinguir los textos de Marx y Engels desde donde hacen a hitprop desde donde hacen propiamente filosofía o filosofía política vas mal porque incluso en Engels en el origen de la familia otra cosa que hay que criticar en el origen de la familia la propiedad privada y el Estado bueno siempre decía es que la propiedad privada surge con el Estado no al revés cuidado en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas admites que hay propiedad privada en la sociedad política preestatal que eso es lo que dice Engels en el libro y al mismo tiempo el origen del Estado en Engels y el bueno es el mismo es con la guerra y con la esclavitud no hay tanta diferencia es que por eso yo digo falta el revés de Marx que propone bueno es fal ya estaba me hago es falsa es falsa ¿y quién compete los derechos de propiedad en una sociedad preestatal? ¿cómo que a quién compete? ¿quién los protege? ¿quién los garantiza? la propia autoridad política que tiene capacidad para ello preestatal o sea el líder feudal puede dar propiedad a otros yo no me atrevería a decir que un Estado feudal es una sociedad política preestatal a mi juicio las sociedades políticas preestatales son las que se dan pues en Sumeria Ur Mesopotamia incluso los pueblos precolombinos los aztecas los incas ¿estatal es cualquier tipo de organización social? no el Estado para Engels y para Bueno surge en el momento en el momento en que se cierra lo que Bueno llamaría la capa cortical es decir hay un ejército permanente hay un reconocimiento mutuo entre sociedades políticas y diplomacia y al mismo tiempo ese ejército esa diplomacia ya cierra un territorio y en ese territorio hay una división del trabajo mucho más compleja que antes en la sociedad política preestatal la diferencia entre la sociedad política preestatal y la estatal es que con el Estado con la esclavitud y con la guerra hay una sociedad política mucho más fuerte que la preestatal pero claro es que yo insisto es que Engels y Bueno están diciendo lo mismo ¿dónde está la vuelta al rey ahí? en ningún sitio entonces para contestar ¿en qué momento dejó de serlo? ¿nunca lo fue? es que yo creo que no hay una respuesta unívoca es que en parte podrías decir que nunca lo fue y en otros momentos podrías decir siempre lo fue y mucho más de lo que parece sí sí, total pues muy bien y ya para terminar el último comentario que quería poner sobre la mesa específicamente hablando sobre la figura de Marx sobre la figura del marxismo porque si se dijo que en algún momento era el fantasma de Europa ahora parece que nos ronda otra vez en Latinoamérica y en muchos otros lugares ¿cuál es su postura frente a no sé si a reivindicar o releer o retrabajar o qué seguiría de la figura de Marx sobre todo pensándolo desde Latinoamérica tú primero ¿seguro? sí joder a mí me interesa muchísimo Marx como escritor y cuando entrevisté a Escotado que tan poca justicia le hace a Marx porque todos los antimarxistas tienen siempre ese defecto de recordar el hijo legítimo los forúnculos etcétera las borracheras y demás yo le quise quise que reconociera Escotado por lo menos esa beta polémica y ese carácter que él siempre tenía de una escritura además muy basada en citas en referencias claro que no es el tipo de texto académico al que estamos habituados alguien que lee El Capital empieza con esas referencias literarias que él tanto trabajaba y demás a mí eso me interesa muchísimo luego yo creo que los marxistas a mí los marxistas que más me interesan desde el punto de vista económico que al final es la base sobre la que puedes construir todo lo demás son los que no están simplemente haciendo una glosa de Marx sino que están haciendo una crítica al capitalismo actual inspirándose en lo que hizo Marx con Ricardo con Adam Smith y demás efectivamente pero trayéndolo al presente gente como Anguarsay yo siempre es el autor que menciono porque me parece el más valioso que realmente claro eso ya requiere de un conocimiento formal de las herramientas del marxismo de las herramientas del marxismo y de la economía neoclásica que no está al alcance de cualquiera y es sobre esa base que podría ya construirse si se quiere un proyecto político un proyecto cultural pero al final es que estamos haciendo si se quiere construyendo inevitablemente la casa desde el tejado que es partiendo de una condición cultural o lingüística que es una unidad de un cierto espacio geopolítico como puede ser el liberófono y a partir de ahí plantear una alternativa sin tener una crítica de cómo es la sociedad de cómo está funcionando realmente de cómo está funcionando nos estamos basando en un análisis de la economía que es la de Marx del siglo XIX sin bueno hay mucha gente que evidentemente lo ha intentado actualizar pero al final no es el centro del debate y cuando se habla siempre del marxismo muy pocas veces se habla de la crítica de la economía política incluso bueno hay gente que considera que el propio marxismo constituye una economía política y no una crítica de la misma bueno en fin es un poco se equivocan en títulos de libros no sé en quién está pensando yo también pero bueno a ver a ver también es otra otra respuesta complicada porque bueno decía tenía una frase muy bonita que era que el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlos como ser precopernicano en gran medida muchos economistas liberales y filósofos liberales han asumido el marxismo a la contra de él porque si no serían precopernicanos en gran medida a nivel de la historia de la filosofía el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlos como ser precopernicano yo creo que incluso bueno que también según la entrevista decía una cosa u otra él decía que las grandes revoluciones en filosofía esto lo decía en las entrevistas que le hizo en su tesis doctoral José Andrés Fernández Leost que las grandes revoluciones en filosofía habían sido Platón, Aristóteles y Marx esto lo decía y en los 2000 en el 2004 o 2005 la cuestión es que hay que ver desde qué ámbito estás leyendo a Marx si lo estás leyendo desde un ámbito filosófico y interpretas a Marx como el constructor de una nueva antología si quieres especial con algún atisbo de general que es lo que propone bueno o lo que propone Marzoa o incluso Sacristán Marx está de completa actualidad porque es una antología muy potente muy fuerte y que en filosofía tiene una pregnancia enorme si lo lees desde el ámbito de la noxología de la economía política el tema es conectar esa noxología ese desarrollo de las técnicas propias de la disciplina económica con esa idea de nueva antología porque evidentemente lo que hace Marx en el Capital aparte de describir cómo es el capitalismo y dar explicaciones económicas del mismo es una crítica de la economía política entendida como ideología porque la idea de ideología en Marx es distinta a en Bueno en Bueno es una cosmovisión de un grupo social enfrentado a otras cosmovisiones y en Marx para decirlo muy rápido es toda justificación teórica de un sistema social injusto vamos a decirlo así para que nos entendamos y evidentemente el que es economista marxista tiene que entender el lenguaje neoclásico tiene que saber lo que es el equilibrio general tiene que saber de álgebra matricial de cálculo infinitesimal tiene que saber hacer el dibujo de la curva de la oferta y la demanda otra cuestión es la crítica de los elementos estáticos y poco dinámicos de la economía neoclásica a la hora de explicar el capitalismo real y ahí es donde la antología de Marx tiene un papel de una fortaleza fundamental para poder criticar precisamente esas ideas ¿por qué? porque el desarrollo de cualquier disciplina del conocimiento y en este caso estamos hablando de economía política no se puede desconectar de las ideas filosóficas que el economista espontáneamente o mediante formación haya tenido porque además existe la filosofía de la economía que está poco tratada la disciplina pero que es muy importante incluso Milton Friedman se preocupó de ella bastante ¿cuál es el problema? el problema es que puede ser Anuar Saiz puede ser la escuela cibercomunista de Maxi Nieto Paul Cox que a mi juicio son de lo más potente que hay ellos por lo menos saben que tienen que conectar su nosiología su epistemología si quieres a la hora de desarrollar la economía como disciplina tecnológica más que científica sin negar la irracionalidad con una crítica de los fundamentos filosóficos que los economistas defensores del capitalismo tienen porque ahí es donde está su punto débil si destrozas la ontología del liberalismo económico sus fundamentos nosiológicos empiezan a entreverse y esto pasa tanto en los austríacos como en los neoclásicos los austríacos critican el equilibrio general pero en el fondo el orden espontáneo de Hayek no se diferencia mucho del equilibrio general lo que pasa es que el equilibrio general está más matematizado y pues estos tienen sus modelos abstractos de poca relación con la realidad la caja de Edgeworth etcétera y ahí yo creo que está la potencia del marxismo y por eso si Marx es el copérnico de la crítica de la economía política o de la filosofía Galileo y bueno es el Galileo de alguna manera pues si queremos ver más lejos subámonos a hombros de gigantes no desdeñemos la parte positiva de ambas filosofías lo que sea negativo pues lo criticamos y avancemos avancemos partiendo incluso de otros que vengan de cualquier lugar del mundo yo creo que la gran potencialidad y lo que de la filosofía de Marx y la filosofía de Bueno estriban en que la capacidad crítica y metodológica que te permiten para analizar cualquier fenómeno de la realidad es puede ser muy fructífera siempre y cuando evites derivaciones gnósticas o nihilistas cuidado que serán también en los gustavobonistas y en muchos marxistas y yo con esto acabaría mi intervención la verdad es que tenía otras preguntas pero creo que nos extendimos un poquito les quería preguntar sobre escotado que sé que también tuviste la oportunidad de entrevistarlo y de alguna manera también parece que injustamente la gente fue crítica o tomó crítica o tomó muy sensiblemente tu comentario sobre yo fue un elogio a escotado que por cierto si quieres aclararlo pues aprovecha el espacio lo aclaro a ver escotado cuando yo dije que había formado mucho anglófilo en España y lo dije el día que se murió y dije descanse en paz lo digo como mérito ideológico político es decir de lograr sus objetivos claro ¿por qué? porque en los enemigos del comercio escotado entiende que siguiendo el libro de por qué fracasaron las naciones de Acemoglu y el otro es que los imperios anglosajones han sido exitosos han sido exitosos porque han tenido libre mercado libre comercio iniciativa empresarial etcétera pero claro aquí lo que hay que hacer es criticar los fundamentos filosóficos de lo que está diciendo ¿ha existido alguna vez el libre mercado como tal? ¿qué se entiende por libre mercado? ¿por qué buena parte de los economistas liberales a la hora de describir el capitalismo se basan más en un deber ser que en un ser? porque no hay porque el problema es que no hablan del capitalismo realmente existente si queremos utilizar esta fórmula sino que nos obligan o quieren obligarnos a discutir eones de tiempo sobre categorías de sistemas y modos de producción que solo existen en los libros de textos de esta gente y en sus cabezas y lo que hay que discutir es el capitalismo realmente existente al cual ellos en algunas veces incluso llaman socialismo porque el Estado hace cosas ah y se me olvidaba otra cuestión de mencionar la relación base superestructura que bueno dice que son conceptos conjugados y que la metáfora arquitectónica de Marx es errada y que tiene que ser orgánica ya es orgánica en Lenin ya es orgánica en Engels y ya es orgánica en Antonio Gramsci los cuadros de la cárcel y esto lo quiero decir porque a nivel de entender la relación entre la producción cultural ideológica de una sociedad y su base material de producción tecnocientífica y del inmenso almaceno arsenal de mercancías que es el mundo capitalista pues tienes que ver que hay que criticar tanto la base la superestructura cultural como la base porque se que juegan una con otra y esto me permite hacer una cosa que a lo mejor alguno va a sorprender y es reivindicar a la escuela de Frankfurt que está siendo titlada últimamente de ser los precursores del marxismo cultural que realmente es liberalismo cultural y de la crítica de la civilización occidental y tonterías de esas hay cosas muy muy válidas en la escuela de Frankfurt particularmente diría en Adorno y en Horkheimer y en Benjamin pero bueno en resumen para mí yo creo que la historia de la filosofía no ha terminado en el futuro habrá Newton habrá Einstein de la filosofía si se quiere la metáfora y lo que hay que hacer es ayudar a esa gente a que lleguen a un punto adecuado porque toda toda la filosofía no es que tenga fecha de caducidad tampoco porque todavía seguimos moviéndonos con categorías de Aristóteles y Platón son muy fructíferas creo que si medimos la distancia que tenemos nosotros con Marx y Marx con Sócrates es descomunal la distancia y obviamente la historia definitivamente no ha terminado y la distancia espaciotemporal sí aparte además sí claro y la manera de organizaciones y demás el mundo en que vivían es lo que me parece interesante pues digo les agradezco mucho sinceramente gran conversación me quedé con otras ideas en la mente pero ya será para otra plática espero disfruten su estancia en México espero la estén disfrutando fantástico yo creo que también parte de la intención de platicar con ustedes y de nuevo les recomiendo a la gente que vayan a seguir Ernesto vayan al canal de Santiago vale muchísimo la pena son dos universidades gratuitas en su propio mérito y tenemos el gusto de vivir en este momento histórico donde también gracias al capitalismo de la explotación que se da pues tenemos acceso a este tipo de plataformas que gracias a la explotación a lo mejor nos va a dar las herramientas para superarlo esperemos que dialécticamente sí y en la universidad de Ernesto Castro y en la universidad de Santiago Hermesilla la matrícula es baratísima y es verdad y lo digo sinceramente en qué momento histórico una persona pudiera tener acceso a ese tipo de clases cursos y docentes porque pues antes era como a ver la pelea que tuvo Hegel para ser director de la escuela pues la gente competía por ir a sus clases y cabían doscientas trescientas personas hoy tus videos cuántas vistas tienen ya sí sí bueno también es un proceso de es curioso porque ahora que yo estoy leyendo mucho a McLuhan y McLuhan teoriza mucho sobre el regreso a la oralidad y como por ejemplo el caso de Gustavo Bueno Gustavo Bueno se ha convertido en un filósofo tan importante por sus teselas más que por sus libros yo no sé sus libros o el pasidisco o Gatoblepas es algo más para iniciados pero realmente casi todos los debates se articulan al final desde una perspectiva oral que es volver a Platón volver a la importancia del diálogo al discurso cara a cara y la sospecha respecto a lo escrito y respecto a los textos entonces Derrida también tiene una postura interesante frente a la prioridad histórica que le hemos dado a la palabra frente al escrito bueno hay muchas cosas que son bastante interesantes y valiosas y yo quisiera también enfatizar lo que ha dicho Santiago de la capacidad que tenía Gustavo Bueno de beber de múltiples fuentes y de no cerrarse de no cerrarse a un único espacio filosófico y de no tampoco juzgar a los filósofos por su procedencia ya de antemano porque una cosa que está sucediendo que es lamentable dentro de los entornos Gustavo Bonistas es utilizar incluso el término alemán como término despectivo bueno es que esto es alemán no entendiendo efectivamente pues esto pero si es que el propio Bueno en el libro sobre Santos Campos Leza no dice no 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 dice la filosofía alemana eso no hay quien lo quite las expresiones textuales eso no hay quien lo quite y es verdad ¿por qué? porque a ver la Alemania del siglo XIX es muy parecida a la Grecia clásica es un batiburrillo de estados pequeños que te podrías recorrer andando en media hora donde hay un montón de escuelas filosóficas disputándose unas con otras porque no hay una filosofía alemana única unívoca porque se dan de hostias unos con otros constantemente pero lo importante del asunto es que tampoco voy a decir como Heidegger que solo se puede hacer filosofía en griego y en alemán porque no es cierto pero si es verdad que si no tienes en cuenta lo que se desarrolla en la Grecia clásica y lo que se desarrolla en Alemania aunque sea desde un punto de vista crítico de ambas tradiciones estamos un poco perdidos sí 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 lo estás haciendo un deservicio y ahí es donde yo critico esta idea de que no puede haber buena filosofía salvo en los imperios dominantes y generadores o expansivos o sea desde la subalternidad porque la filosofía que si siempre se ha construido en este tipo de espacios culturalmente unificados pero no estante políticamente fragmentados como los reinos combatientes en China en China cuando se establece el primer emperador hace una purga de los sabios quema los libros homogeniza el pensamiento y homogeniza el pensamiento y establece el confucianismo como filosofía oficial y todo lo que fueron las mil escuelas de los reinos combatientes desaparecen y se homogenizan se sintetizan en claro que es lo mismo que sucede en el neoplatonismo cuando se crea el espacio unificado romano todas las corrientes filosóficas que había previamente quedan al fin y al cabo aplanadas una especie de gnosticismo neoplatónico donde se va cogiendo esto de Aristóteles esto de los estoicos esto de los epicúreos es un tipo de síntesis es una síntesis que se parece mucho si se quiere a la síntesis al final postmoderna porque cuando sale el postmodernismo pues efectivamente no lo mismo la escuela de Frankfurt que la tradición francesa que lo que viene a lo mejor de la España que desemboca también en un cierto postmodernismo en Estados Unidos en Estados Unidos vamos bueno ya he tratado de estar tres veces ahora si ya no les voy a dar la palabra porque cada vez que trato de estar siendo amable me dan otros cinco minutos entonces se acabó se acabó muy bien muchas gracias chicos bueno gracias a encantado a ver esto gustazo que chingón ahora yo me quedo aquí porque me den a buen ahí se